De los nueve consejeros, somos nueve consejeros los que vamos a empezar a partir de enero y esto creo que abre claramente las puertas a que los futbolistas, una vez que han terminado su participación activa, puedan seguir distintos caminos y el camino que probablemente más difícil es el que puedan convertirse en dirigentes. Hoy tenemos el caso de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, que cruzó ese umbral y que lo ha hecho con éxito en Barcelona. Hoy el team tiene la oportunidad de sumar su experiencia y su conocimiento a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así que creo que es un hecho histórico y creo que vale la pena que el país entero lo celebre. ¿La intención de este directorio en algún momento es poder contar con más exfutoristas y glorias de la selección justamente para que aporten con lo que ellos aportaron en su momento en la cancha? Sí, la idea es seguir dándoles el camino porque una vez que ellos terminan su participación activa, tienen que seguir con su vida y que mejor que puedan seguir dentro del fútbol en las diferentes facetas. ¿Qué pasará con el contrato del profesor Gustavo Alfaro? Estamos tratando de renovarlo, todavía no se ha cerrado, pero la idea es renovarlo. ¿La lista del profesor Alfaro, cuándo es esta lista? ¿Ustedes la saben? Ellos tienen, me parece, que hasta el 14 es la lista final. La lista grande ya estaba presentada, así que está solo en manos de él poder definir quiénes integran la lista de los 26. ¿Cuándo estarían viajando? Viajando. A partir del 5 de noviembre empiezan a viajar todos los jugadores conforme vayan estando libres. La idea es poder tener la mayor cantidad de jugadores posible para poder enfrentar a Irak el día 12. ¿Eso quiere decir que van a ir directo a España para el partido amistoso? Sí, no tiene sentido que vengan desde diferentes lugares del mundo a Guayaquil o a Quito y de ahí volver a viajar. De hecho, los que están en Europa se quedan allá. ¿Hicieron un análisis jurídico por el tema de esas acciones de protección y todo eso que se había dicho antes? Sí, hemos analizado el tema. Creemos que la medida cautelar no es ejecutable porque ella nos obligaría a violar una serie de normas más. Entonces, nadie puede obligarnos a que tengamos que violar normas. ¿No sería caer en desacato? Porque está ahí una orden judicial de por medio. Tendrá que analizarse en las instancias jurídicas que tenga que analizarse. Pero según nuestro análisis jurídico, y yo soy abogado, la norma no era ejecutable porque ella implicaba que se violen otras normas. ¿Van a apelar? ¿Sigue el trámite judicial? El trámite de la acción de protección continúa. Vicepresidente, ¿cómo fueron los votos? ¿Cuántos votos, a favor? De 72 votos de los 76 presentes. A favor. Abogado, en esta nueva reforma, ¿cómo es el escogitamiento de los vocales? ¿Es llamativo para bien ver a Agustín Delgado, por ejemplo? Se prepara una lista que tiene que pasar una serie de procesos de apoyo, de firmas, de controles de integridad. Y una vez que todo eso se ha cumplido, de acuerdo a un cronograma electoral, se presenta a un congreso y el congreso vota por las listas. Gracias.